Ante tu altar Señor estoy, quiero escuchar tu voz de amor, Señor, dame de tu gracia que transforme hoy mi ser, quiero oír tu voz mi salvador. Ante tu altar mi vida está, todo lo que tengo y lo que soy, dame de tu gracia que transforme hoy mi ser, quiero oír tu voz mi salvador. Una vez más, quiero oír tu voz mi salvador. ¡Gracias por ver el video!